¿Sabías que cada año se consumen más de 7 millones de toneladas de chocolate en el mundo? Y ese consumo se duplica cada 10 años. Detrás de cada barra de chocolate hay una historia que empieza en lo más profundo de los trópicos, con un fruto ancestral que los mayas ya veneraban hace más de 3.000 años, el cacao. Sí, el chocolate no solo es un capricho, es una auténtica industria global que mueve más de 50.000 millones de dólares al año. Pero lo que pocos imaginan es todo lo que ocurre antes de que esa tableta llegue a tus manos. ¿Sabías que para hacer solo un kilo de chocolate se necesitan entre 300 y 600 gramos de cacao? Quédate, porque hoy en Forja Mecánica vamos a descubrir cómo se fabrica el chocolate, desde la cosecha manual del cacao bajo el sol tropical hasta las más de 200.000 barras que se producen al día en una sola fábrica. ¿Preparado para ver cómo se transforma un fruto amargo y pegajoso en un dulce irresistible? Vamos allá. El viaje comienza en regiones tropicales cercanas al Ecuador, donde el árbol del cacao crece bajo condiciones muy específicas. Temperaturas constantes de unos 25 grados y una humedad superior al 80%. Cultivar cacao no es cosa fácil. Desde que se planta una semilla hasta que se obtiene el primer fruto, pasan al menos 3 años. Pero el resultado es extraordinario. Vainas alargadas que crecen directamente del tronco y necesitan unos 5 meses en madurar. Estas vainas no se caen solas. Se cosechan a mano, una por una, bajo un sol abrasador, a menudo a más de 35 grados. Algunas se protegen con bolsas plásticas para evitar que los insectos arruinen este valioso fruto antes de tiempo. Parece que los bichitos también son fanáticos del chocolate, aunque ni siquiera hayan probado una tableta. ¿Y qué contienen estas vainas? Entre 30 y 50 semillas blancas y pegajosas rodeadas de una pulpa dulce. Pero aunque se parezcan poco al chocolate, ahí está su origen. Una vez recolectadas, las vainas se abren a mano con machetes y las semillas se colocan en cajas de fermentación cubiertas con hojas de plátano. Aquí permanecen entre 3 y 9 días, un proceso fundamental. Durante la fermentación, la pulpa que recubre la semilla se descompone de forma natural, lo que ayuda a eliminar bacterias y permite que los granos adquieran su característico color marrón y su aroma a cacao. En este proceso, los azúcares naturales de la pulpa reaccionan con el oxígeno del aire y el sabor amargo de los granos empieza a suavizarse. Después, los granos fermentados se extienden al sol durante varios días. Este secado natural reduce la humedad, evita el desarrollo de hongos y potencia aún más el sabor. En este punto, los granos ya están listos para su siguiente destino, las fábricas de chocolate. Los granos secos se transportan en sacos de aproximadamente 65 kilos y se acumulan en almacenes donde se clasifican y se inspeccionan manualmente. Se revisa el color, el tamaño y la consistencia, y en algunos casos, se cortan para comprobar la calidad interior del grano. Luego pasan al tamizado, donde se eliminan ramas, piedras y otras impurezas. Después, en una gran tostadora industrial, los granos se tuestan entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo del tipo de chocolate que se quiera fabricar. Aquí ocurre algo sorprendente. El calor aplicado en los granos activa de forma natural más de 300 compuestos químicos, que son los verdaderos responsables del aroma profundo y característico del chocolate. Durante este proceso, la humedad baja drásticamente del 7% al 1%, lo que permite potenciar el sabor y el aroma del cacao. Es una auténtica transformación química. ¿Te lo imaginabas? Bien, pues ya tostados, los granos se rompen para separar la cáscara de las nips. ¿Y qué son las nips? Son pequeños trozos del interior del grano de cacao, la parte más valiosa, porque ahí está concentrado todo el sabor y la esencia del chocolate. Esta separación se hace con una máquina llamada aventadora, que vibra, tamiza y aspira las cáscaras. Seguidamente, las nips pasan a la molienda. Al ser trituradas, liberan la manteca de cacao, que representa más del 50% del peso del grano. El resultado es una pasta espesa y oscura llamada licor de cacao. Curiosamente, al principio huele más a alcohol que a chocolate. Este licor se puede procesar de dos formas. Si se prensa, se separan la manteca de cacao y el residuo sólido, que se tamiza y se convierte en cacao en polvo. Pero si se quiere hacer chocolate, el licor se mezcla con azúcar, leche en polvo y más manteca. Y aquí un dato curioso. ¿Sabías que en 1875 Daniel Peter y Henry Nestlé inventaron el primer chocolate con leche mezclando esta base con leche en polvo? Esa innovación revolucionó la industria del chocolate y dio paso a una etapa clave. La mezcla y refinado. Aquí entra en acción una de las máquinas más importantes de todo el proceso. La conchadora. Este equipo mezcla, refina y calienta la pasta de chocolate durante hasta 16 horas. El objetivo es lograr una textura suave, uniforme y cremosa. Cuanto más tiempo pase en la conchadora, mejor será la calidad y el sabor final. La fricción y el calor ayudan a fundir por completo la manteca de cacao, dando ese brillo característico al chocolate líquido. Rico, rico. Con la textura lista, el chocolate líquido se somete a un proceso llamado templado. Se calienta y enfría cuidadosamente para estabilizar la manteca de cacao. Esto garantiza que la tableta final no se derrita fácilmente y tenga una textura perfecta al partirse. Luego llega el momento del moldeo. Una máquina automatizada vierte el chocolate en moldes de plástico a una velocidad impresionante. 336 moldes por minuto. Eso son más de 200.000 barras de chocolate al día. Las barras se enfrían en un túnel refrigerado y atraviesan una sala fría durante dos horas para solidificarse completamente. Después se desmoldan con mucho cuidado y pasan al embalaje. Cada barra se envuelve primero en papel de aluminio, que protege de la humedad y el aire, y luego recibe su envoltorio decorativo. Y ahora sí, ya están listas para ser enviadas al mundo. Y así es como un fruto tropical, recogido a mano bajo el sol, se transforma en la delicia que se derrite en tu boca. Cuéntame en los comentarios qué parte del proceso te sorprendió más. ¿Te esperabas que el chocolate empezara siendo blanco, amargo y pegajoso? ¿A qué no te imaginabas que necesita calentarse durante 16 horas para lograr su textura suave y cremosa? Si quieres seguir aprendiendo cómo se hacen absolutamente todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.